...escuché los disparos, me asomé y vi el montón de gente que había acá, ¿viste? Pero esto es algo... moneda corriente, digamos, acá en el barrio. Esto pasa siempre. Y no sé, el dolor de la familia, me imagino, el momento feo que están pasando, ¿verdad? Porque era un chico jovencito. Yo calculo que habrá tenido entre 15 y 16 años, más de eso. ¿Qué características tiene el playón? Sabemos que hay muchos jóvenes que se juntan. Y mirá, esto ya te digo, es moneda corriente acá, se ve de todo, hay gente buena, gente mala. Como pasa en todos los barrios. Más de eso no te puedo decir, ¿viste? Por ahí la policía uno llama, demora en venir. Pero bueno, a hacer la ambulancia me cansé de llamarla, nunca vino. ¿Qué sé yo? No sé qué más decirle, muchachos. El pibe del barrio, ¿no? Me decían. El chico, no lo conocía yo, pero sí, muchos conocidos acá decían que era de acá, del barrio. Me dice que hubo un altercado con la policía, que no quiso trasladarlo, y bueno, fueron los vecinos. Ese momento no lo vi, no lo vi porque ya te digo, yo tengo la nena chiquita, vi lo que pasó, me metí adentro y no vi nada más. Muchos disparos. Sí, eso sí, se escucharon muchos disparos. ¿Algunos eran de un intercambio, o sea, que hubo de un lado y del otro? Eso no lo sé, eso no lo sé. ¿A qué hora fue más o menos? Y aproximadamente a las 7 de la tarde, cálculo que era, no recuerdo bien el horario. ¿Qué pasa los fines de semana acá? Que puedas contar, digamos, hacen fiesta, se juntan. Sí, yo trato de no estar el fin de semana. Yo trato de irme para que la nena pueda disfrutar, porque yo te soy sincero, mi hija no sale afuera. No sale afuera porque esto pasa continuamente, todo el tiempo, distintos horarios. Por ahí capaz que estamos acá hablando y empiezan a los disparos, ¿viste? Ah, o sea, no solo se juntan, sino también hay... No, no, es distinto horario, hay distinto horario, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.